Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto destacó que la educación es la herramienta más importante y quizá el recurso más relevante que puede tener la juventud mexicana para abrirse camino a lo largo de su vida. El gobierno colombiano y las FARC propusieron que el Papa Francisco y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, seleccionen a sus delegados para participar en el proceso final de paz. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que la gobernabilidad en México se ha logrado gracias al diálogo y acuerdos con actores sociales y representantes de la clase política, con quienes se han alcanzado alianzas fundamentales para el desarrollo del país. La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó la suspensión de la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México, debido a que las condiciones climatológicas favorecen la dispersión de contaminantes. El futbolista Lionel Messi anunció que regresará a la selección de Argentina, a la que había renunciado en junio pasado, al perder la final de la Copa América en Estados Unidos frente a Chile. El filme Rock One a Star Wars Story, que se estrenará a finales de 2016 y cuenta con la actuación del mexicano Diego Luna, tiene un nuevo tráiler que deja ver a Darth Vader, el icónico personaje de esta saga considerada de culto. Como un trabajo exitoso en todas sus facetas, desde su planeación hasta su construcción en la explanada del Monumento a la Revolución, que ahora es coronado con la representación escénica Noches en la Sixtina, calificó Rafael Tobari de Teresa a la réplica de la Capilla Sixtina en la Ciudad de México. Dotimex, comunicación global.